Y continuamos con el Pokétab Show Para esa ocasión tocaremos el segundo tema Que es los equipos latinoamericanos de Pokémon Unite Ok, entonces ahora si vamos a tocar el tema de los equipos latinoamericanos Que es lo que sucedió, que es lo que pasó Hay muchísima desinformación en lo que vendría siendo el torneo O que fue lo que fue sucediendo Para empezar, Latinoamérica tenía 3 lugares Latinoamérica existe en Unite Si, como tal, tenía 3 lugares Centroamérica, México era una región y Sudamérica Oye, pero el equipo de México si era mexicano o era así Si, eran mexicanos, eran mexicanos Esos eran 100% bien No, esos que fueron corriendo comiendo tacos Entonces, quienes fueron los representantes o los ganadores de cada región Estamina Centroamérica Ganó obviamente en la región Centroamérica Se llama Estamina Centroamérica porque hay una estamina en México Igual, que son parte del mismo team En Sudamérica ganó Coulash Y en México, la región de México como tal Ganó Mamitas Team Mamitas Club Sin embargo, pues por cuestiones de que su nombre era mal interpretado O cosas por el estilo Entonces decidieron cambiarse de nombre Este, lograron un convenio con un team que ya existía de LOL Pero bueno, sucedieron muchas cosas Y se cambiaron a Cruelty Team O Team Cruelty Así hubieran puesto las Loponis Mamitas No sé, algo así Exacto Yo hubiera puesto algo así Las Loponis de las guarderías Exacto O poner al En vez de poner Mamitas Club Hubiera puesto Bluk Tazamim O que es Mamitas al revés Pues O una pendejada así Loponis Club Loponis Club Hubiera estado chido eso Entonces ¿Qué fue lo que sucedió? Lamentablemente Ninguno de los tres equipos clasificados de Latinoamérica Pudo asistir al Mundial ¿Por qué? ¿Qué pasó? Racismo y clasismo Exacto Es como eso Suelta eso ¿Qué fue lo que sucedió? Cada equipo tiene su propia historia Cada equipo tuvo sus propios problemas Nosotros no somos quienes para estarlos criticando Pero bueno Por parte del equipo Gulash y Stamina Lamentablemente ellos tenían que hacer un proceso de Visado O sea Para ir a Londres Tenían que llevar pasaporte Y visa Y para hacer los permisos de visa Para ir de sus países A lo que vendría siendo Londres Lamentablemente no lograron conseguir la visa a tiempo Muchos dicen que Lo que vendría siendo la organización de Pokémon Del torneo No les mandó la carta de Oyes mira Este equipo fue seleccionado para participar en el Mundial Por lo tanto no fue como que evidencia suficiente Para que se les fuera autorizada la visa Ese es el caso de No sé yo haciendo el Guadalupe Pero me hicieron una visa para ir a un torneo a Pokémon La de la visa que había dicho ¿En serio? ¿Juegan Pokémon? Exacto No, por trabajo Vamos por operar a mi marito Exacto ¿Quién te creería? ¿Quién te creería? ¿Quién te creería que vas a un torneo a Pokémon? Y pedir una visa solo para ir a un torneo a Pokémon Exacto Entonces Lo que fue esta mina y Coolash Lamentablemente no pudieron ir Ahora Teníamos la esperanza de que el equipo mexicano pudiera ir ¿Por qué? Porque para México solo piden el pasaporte en Londres No necesitas visa Sin embargo Mamitas Lamentablemente tampoco pudo asistir ¿Qué es lo que sucedió? Mucha gente dice Ah, es que hicieron trampa Porque registraron un menor de edad Sí, hay un chanchullo por ahí También decían No, es que han robado órganos de los niños aquí en México Y se los quieren llevar a Londres Obviamente eso es una tontera Otros también decían De que se habían peleado con Pokémon Con un streamer Y que eran todos unos tramposos Se pelearon con Coffee ¿Ese es Coffee y sonriente? No, pero fue con el Oli Con el Oli House Que se habían peleado Entonces Relativamente La verdad O lo que en verdad sucedió O por lo que menos Nos hemos enterado De fuentes muy confiables Y también viendo los posts De lo que vendrían siendo El Premium Pro Que es como que el jugador más importante De Mamitas Club Este Lo que sucedió fue lo siguiente Uno de sus jugadores Llamado Sherlock Bueno, su nick Que se llama Sherlock Murió y se reportó al torneo después Esa es la historia De nuestro torneo Bueno ya Prosigue Que es lo que Algo que contaremos Esa historia Que es lo que sucede Con Sherlock Sherlock era el integrante Menor de edad Y entonces Para asistir a Londres Pokémon no te deja Asistir a un torneo Siendo menor de edad Si no vas Con tu Este Tutor Entonces Sherlock No hizo los trámites De pasaporte A tiempo Tenía que ir Él Y un familiar De él Para hacer dicho trámite Entonces Sherlock De repente Dicen que Les avisa al equipo Que no va a ir Y Mamitas Empieza a buscar un sustituto Pero lamentablemente La organización Les dice que no podían Cambiar de jugadores Que el jugador Que entre los que Estaban registrados Son los que tenían que ir Y ahora Dicen Ah Sherlock Después dice que si va a ir Que va a hacer los trámites Empiezan los trámites Y oh sorpresa Les come el tiempo Les come el tiempo No pueden obtener El pasaporte Y por lo tanto Cancelan su participación Lo que viene siendo Mamitas Team Y eso algo muy triste Porque O sea Muchos equipos Han luchado Por tener un espacio Ya Exacto En competencias Y por lo imagínate Tener El privilegio De asistir Al mundial De Pokémon Para que Para al final De Exacto Tenían Simplemente Sabes que Ya no voy Miren Vamos a ser honestos Esto es algo muy importante Y esto es algo que Tal vez traiga un poquito De problemas La verdad es que Todos los equipos mexicanos Que llegaron a la última Clasificación Hicieron trampa Todos hicieron trampa Jugaban otros jugadores Registraban a uno Y jugaban a otro Hacían diferentes cosas Tal vez solo dos O tres Team De todos los que Llegaron a la fase Final En la clasificación De México No 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 hicieron trampa Pero todos los demás Tenían Cosas que Afectaban A las reglas Señora Pop Hice trampa No Señora Pop Tienes una antena Debaja del sombra Entonces Que es lo que sucede Clasifica mamitas Este Les dan permiso De meter a un jugador Que en este caso Era Este Freud Que era de estamina Freud Se adelanta a Londres Porque Él tenía Ya en sus documentos Y oh my god No llega Ante el equipo De México Pero Freud Allá en Londres Echándole porras Y viendo todo Cagado de la risa De hecho vi un meme Donde está Bob Spooka Solito Esperando En una parada Autobus Y sale Esperando a mi equipo En el mundial Y como único Representando A mí Mira aquí no A Freud Jugando así Entonces Él y como un tipo De box Entonces Freud Lamentablemente Pues Que es lo que sucede Pues Llega al mundial No Su equipo No llega No puede participar Obviamente Y bueno Manca como de otro equipo Exacto Y aquí va la cosa Con lo que comentaba Luis Eh Cuantos equipos No hubieran dado Su vida por ir Cuantos equipos En verdad Tenían sus papeles A tiempo A tiempo Y que no hubiera sido Tanto problema Pero que es lo que sucede Mamitas Team Se ganó el derecho A asistir al mundial Ellos fueron los campeones De México Si claro Ellos debieron haber ido Lamentablemente Por un entrenador Que no hizo sus trámites A tiempo Le rompió el sueño A otros cuatro Es que aquí es más difícil Porque por ejemplo ¿Qué te gusta? Poké TSG BGC O sea Pokémon GO O sea Solo Ves los papeles Por ti O sea No dependes De alguien más Y aquí tienes que ver Que tu equipo O sea Cinco personas Tengan todos sus papeles En orden Como para poder asistir Que es muy diferente A alguien Que tú puedes asistir Por tu propia cuenta Sí Y bueno Esto causó Mucha ira Sobre la comunidad De Pokémon United Aquí en México Muchos los acusaban Muchos les decían cosas Güey Yo estoy en contra Que le digan cosas A ellos Ellos se ganaron El derecho A participar En el mundial Ellos fueron mejor Que ustedes Ellos ganaron El campeonato Lamentablemente Por X o Y razón Ya no fueron Va muchas cosas Que dice la gente Aquí va la cosa Vamos a tener La región latinoamericana Un castigo Por no haber ido Ningún representante ¿Por qué? Porque no fue Ni de estamina Ni culash Ni mamitas team Al mundial Obviamente eso afecta La imagen Y eso preocupa Más que nada A la comunidad latina Exacto Eso afecta la imagen La incertidumbre De que va a pasar después Me recordó Al castigo Que lo pusieron A España Cuando vendieron El 25 adelantado Que ahora se los vendieron Como un mes después Sí Pero bueno Termina esto Y esa es la gran duda Que tienen muchas personas ¿Nos van a castigar a nosotros? ¿Cómo nos podrían castigar? Quitándonos un clasificado Por ejemplo Que México Que tiene su clasificado directo Se lo pasen ahora A Estados Unidos Y que ahora México Pertenezca a la región De Estados Unidos Y tenga muchísimo Más problemas Muchísimo más trabajo Clasificar al mundial Si a los jugadores mexicanos De por sí Tienen problemas Con clasificar a México Sí De por sí Hasta para eso Los jugadores mexicanos Siempre en VGC y TSG La han tenido como que fácil No son Les tienen pocos puntos Pero tenemos menos torneos Que allá en el norte Y entonces La verdad es que Yo no creo que Que Pokémon Company Vaya a castigar a la región Sin embargo ¿Tal vez nos den Menos eventos? No Van a ser los mismos eventos Mientras la región Siga gastando dinero Y siga jugando el juego Va a seguir estando Los lugares Este Mientras la gente Siga viendo el apoyo Claro que le va a seguir Dando los lugares Pero siento que Pokémon Company Va a ser un poquito Más estricto Para clasificar A su torneo final Te van a decir Desde ahorita Muéstrame tu pasaporte Desde ahorita tal Y Tienen que tener Mucho cuidado Con los equipos Que se clasifican O que juegan En las rondas finales Para que no haya Sustitución de jugadores Porque eso fue Un gran problema Que hubo Nosotros conocimos Un team Que nos dice Estamos en El torneo final Para ver si pasamos Al mundial Pero Uno de mis jugadores Se enfermo Voy a meter A otro jugador Que yo conozco Y que juega Con nosotros La verdad ¿Ese fue en el mundial O en el torneo Lo que hicimos? No Con el nacional Ah ok Pues si Para que sepas El jugador de Machamp Que nosotros tenemos Aquí en Tabasco No estaba en el equipo Lo metieron Y jugó Pero Nosotros No podemos decir Quien es Obviamente Pero Fue una manera Fue una manera Ilegal Que metieron A un jugador Entonces Pokémon Tiene que cuidar Que no haya Más Reemplazo De jugadores Que los papeles Estén a tiempo Y Que ya tengan Su visa Su pasaporte Ya preparado Y tener también Un poquito más De consideración En la región Latinoamérica Seamos honestos Si vas a hacer Tu torneo En Japón Y Japón Le pide visa A Guatemala Envíale los documentos A tiempo A Guatemala Para que pueda Clasificar Al mundial Entonces México Tiene la suerte Que pocos países Piden visa Ahorita Japón Está pidiendo visa A los mexicanos Pero por cuestión De COVID Entonces En el mundial De Yokohama Quiero creer Que ya no van a pedir visa Oye De todas maneras Se preparan Piden cartilla militar Para sacar visa No, no piden cartilla militar Para sacar visa Le vi entonces Cartilla estúpida No sirve de nada Te salvaste entonces Pero bueno Eso es lo que Sucedió Ese fue el chisme La verdad Se hizo muy grande La verdad Mucha gente Le faltó mucho Al respeto Al equipo de mamitas Ok No eran el equipo Más querido por México Pero no se merecían Tanto Eran nuestros campeones Punto Este Nos hubiera gustado Que ganara No sé Que pasara estamina Que pasara No sé Otro equipo Pero no pasó Teníamos que apoyar A nuestra región Y pues en lo que sucedió No pasa No fueron Y pues la gente Se enojó La verdad Entonces Yo creo que Si hubiéramos respetado Un poquito A nuestro equipo Ok No pasa nada Tuvieron problemas El caso El caso de Sherlock El caso de Premium Pro Que estuvo comentando En los grupos De Pokémon United De México Grocerías Hacia la gente Pues obviamente Se prende Pero bueno Esperemos que ya Este Que ya con Con esta Experiencia Que tuvieron Los equipos Este Mexicanos En el mundial Aprendan de ello Como para que no se vuelvan A cometer Los mismos errores Bueno Es que también Fuera Más que lógico Que quizás No iban a poder ir Porque pues era Su primera clasificación No estaban acostumbrados Al ambiente De andarse organizados Sacando visas Pero mexicanos Y latinos Se han clasificado Durante años Pero como dice Luis De a uno Tú eres responsable Aquí era un team Tenían que ser responsables Los cinco Si no No iba nadie Entonces Y meter banca ahora Esa es cuestión De la organización Si la organización Le dice que no hay banca Pues no hay banca Pero bueno Esta es la triste historia De lo que vendría Haciendo mamitas team En general De todos los equipos Latinoamericanos Para Pokémon Entonces Lo único que Como Poketab Podemos decir es Echémosle ganitas El siguiente año En Yokohama Equipos latinoamericanos No importa si son De Sudamérica De Centroamérica O México Nosotros les vamos A estar apoyando Echándole las ganas Echándole los kilos Nuestro equipo Aquí de Poketab Vamos a intentar Echarle las ganas Para ver si somos Ligeramente buenos En los torneos No somos malos No somos malos Pero no estamos A un nivel De un campeonato Fuimos los villanos De un torneo Pero bueno Entonces Con esto Terminamos el tema Algo que quieran aclarar Para terminar con esto Aclarar que esa cosa No es un Pokémon No sé qué hace Es un Kataping Es un Pokémon Empresa con tu Kataping Esto me hizo un Kataping Es un Pokémon Es un Pokémon Es un Kataping regional Un Kataping regional Es Shiny Es Shiny ¿Cómo se llaman Las formas? Este... Este... Anime Equipos Latinoamericanos Si se puede Si se puede llegar Al Mundial Hay que chingarle Hay que chingarle Ya clasificamos Ya clasificamos Ahora simplemente Calmate Vox Boni Nuestro Nuestros documentos A tiempo Para no tener Ningún problema Por nuestra parte Eso sería todo Y nos vemos En el siguiente capítulo Del Poketab Show Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!